¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, la dificultad por la que es conocida Stop, stop Paso atrás, cinco veces Un rodillazo ahí con el clinch, bastante sucio Y casi de Muay Thai Sí, bueno, el rodillazo al muslo está permitido Y es algo que se está utilizando mucho últimamente En las peleas de kickboxing en Movilía K1 Lo están implementando harto En las escuelas acá a nivel nacional por lo menos Harto intercambio de golpe Por parte de ambos peleadores Buen volumen de golpeo Está haciendo un buen trabajo Valenzuela Entró un poquito frío Malebrán Yo creo que ya está entrando así como en el ritmo de la pelea en estos momentos Ya lo vemos un poquito más cómodo que el primer minuto Bueno, yo que conozco a Sebastián Soy amigo de él Siempre le pasa eso Primero round o primer round, ¿cierto? Primera parte, le cuesta entrar en ritmo Pero una vez que agarra vuelo ya... Tenemos un segundo aire Sí, un segundo aire Uno, dos, tres, cuatro Stop, stop, vas atrás sin golpes Atento ahí nuestro conocidísimo juez Sebastián Que está atento ahí Uy Bueno, ese uno, dos Yo creo que está un poquito más sólido el golpeo Valenzuela Un poquito más sólido en este momento con el uno, dos Ahí empezó Sebastián a responder Buenos rodillazos y buenas combinaciones de golpes también Ha hecho un buen volumen de golpeo este primer round Valenzuela Así que creo que se podría llevar este round Tiempo sacado del primer round De dos minutos, sí Round de dos minutos Cuatro de este encuentro Dos minutos intensos Intenso, harto intercambio por parte de los chicos Iván Valenzuela, ¿verdad? De Chillán, de la Academia de Strike Box Partió con mucho volumen de boxeo Harta potencia Y bueno, Sebastián Malebrán fue de a poco ahí despertando Agarrando el ritmo, el timing Yo creo que al final de este primer round lo vi un poco mejor posicionado en el timing Por lo menos Sí, igual los jueces están viendo que el golpe sea sólido Que no golpee los guantes O sea, que realmente vaya el golpe en la zona No solamente en los guantes No son contabilizados si chocan ahí Así es, en esta modalidad se mide la efectividad Del daño El daño es que Fuera ese gol Llaman afuera los segundos Y los chicos tienen que estar listos ya para volver al centro del ring Y renovar el combate Esquinas Mesa Esquina Segundo round Fight Valenzuela ahí que se haga zapa como para meterse por Al medio ahí de Malebrán Ya que tiene un poquito menos de distancia ahí con la entrada Tres, cuatro, stop, stop Paso atrás, sin golpes Iván Valenzuela Sin golpes Para revistarle la movilidad a Sebastián Buena izquierda ahí de Malebrán Lanza, creo que lanzan un poquito menos golpes en Malebrán Pero creo que hacen bastantes de daño cuando conecta Le falta soltar ahí un poquito más las manos a Malebrán Un poquito más de volumen, ¿cierto? Más volumen Uno, dos, tres Valenzuela siempre aprovecha el clinch Con ese rodillazo ahí al muslo Esos dormilones ahí que van molestando A poquito más fatigando el músculo Uno, dos, tres, cuatro Stop, stop Paso atrás sin golpes Fight Uno, dos, tres, cuatro Categoría 72 kilos para la gente que está viendo tras las pantallas Iván Valenzuela está buscando alto el clinch Quiere como aprovechar ese recurso De quizás por el alcance de su estatura Le queda más cómodo entrar con esas rodillas al muslo Cuando logra consolidar el clinch Buscando ahí hacer puntos Buen intercambio ahí De igual a igual para ambos peleadores Buen cruce Buen cruce ahí Bueno, esquive ahí de parte de Malebrán Que está ahí esquivando algunos golpes, cabeceando Uno, dos, tres, stop Y se nos va el segundo round Se nos va el segundo round Pasó rapidísimo Los chicos ahí estuvieron muy activos Está pareja Pese a que Iván trata de ser Llevar más la impronta al combate Sebastián se estaba defendiendo bien Iván recurre mucho a lo que es el clinch ¿Verdad? Meter ese rodillazo en el muslo Para desgastar a su contrincante Y bueno, Sebastián me parece que tiene La precisión a su favor Golpe que conecta Como decía Diego Hace más daño, ¿Verdad? Pero tiene un poquito menos de volumen que Iván Siento que Malebrán Termina el round mucho mejor De lo que lo comienza Sí, sí, es verdad El primer y segundo round terminó mucho mejor Va siempre de menos a más De menos a más, claramente como lo decías tú Y que bien lo conoces Creo que también ha hecho un buen trabajo Así Valenzuela Ha metido harto volumen de golpeo También ha conectado manos quizás no tan poderosas Como lo ha hecho Sebastián Yo creo que también ha hecho un muy buen trabajo En estos dos rounds Y creo que este round es el que va a definir ¿Quién se lleva la victoria? Tiene que marcar la diferencia Aquí ambos Malebrán de Chores blancos Y Valenzuela de Chores De Chores, perdón Azules o negros Negros con una franja azul Nos traje mil lentes Me faltaron los lentes Buscando el Jad Malebrán Ahí ambas esquinas Le solicitaron a sus peleadores Que lo dejen todo este último y tercer round Que es decisivo para ambos Mantiene la distancia Valenzuela Buena rodilla de Malebrán Proponiendo algo Buena combinación ahí La distancia ahí de Malebrán Se está moviendo, peleando hacia atrás Aprovechando esos brazos largos Buena spinning back Ha conectado como tres veces esa combinación Del 1, 2, 3, low key, derecho, Valenzuela Que es muy bonita combinación Una de mis preferidas Y eficiente además Y eficaz Para qué nos vamos a complicar la existencia Básica pero eficiente Usando más boxeo también, Sebastián Aro Ya pasamos el primer minuto De este tercer round Y es aquí donde cambia un poquito Malebrán Y se prende Que nos ha dado esos primeros dos rounds Cambia un poquito su estrategia Para llevarse quizás este round Está fallando, se lo está haciendo fallar Bastante Malebrán Está cabezando bastante Último 30 segundos De combate Esto quizás puede ser Los últimos 30 segundos Que definen quién se lleva la victoria Paso atrás, sin golpes Fight Veo mucho más activo Y preciso a Malebrán En este round Creo que ha sido un poquito más claro Para los jueces Que el primero o el segundo Me atrevo a decir Extraficialmente Que sería unánime Uno, dos, tres, cuatro Stop Stop Paso atrás Y tiempo Pasaron volando los tres rounds Ambos competidores Estuvieron muy activos Fue una pelea muy dinámica Estrategias claras también ¿Verdad? En cuanto al tema de las distancias ¿Verdad? Por parte de Iván Y la movilidad por parte de Sebastián Un entretenidísimo combate Lo entregaron todo en el tercer round Creo que sí hubo una diferencia clara En el tercer round Sobre todo De superioridad sobre Sebastián Pero primero y segundo round A mi puesto estuvieron bastante parejos Está difícil La decisión para los jueces Sí Para mí igual Yo creo que está bastante compleja La decisión Ambos hicieron Una muy buena pelea Sí creo que quizás Puede ser un factor clave El volumen de golpeo Por parte de Valenzuela Que creo que Sebastián quedó un poquito Al debe con eso Aunque sí conectó Golpes potentes Fuertes Pero creo que el volumen Va a marcar una diferencia Vamos a ver Qué dicen los jueces Ahí Ambos esquinas Se presentan Un poquito de respeto Como siempre Como ha sido la tónica Esta tarde De todos nuestros competidores Siempre deportivos Y de los gimnasios En este país Que se llevan ahí Camaradería Como debe ser Queremos saludar a Onda Bet No olvidar que Un nuevo ingreso aquí Para las apuestas Que está en Chile Para que no dejen De apostar Ahí por el deporte chileno Que está Apoyando el deporte nacional Siempre es bueno Tener nuevos auspiciadores Onda Bet Solicitamos presencia De los jueces En mesa de control Por favor Una decisión difícil Parece Al parecer Hay un poco de dura La decisión tarda Es porque estuvo difícil La La decisión Vamos a ver A esperar el fallo La decisión de los jueces Estamos expectantes Por ver ¿Quién se lleva la victoria En este combate De los 72 kilos De kickboxing Nauron? De pantalones blancos Malebrán Y pantalones azul Con negro Valenzuela Iván Valenzuela Desde Chian Academia Strike Box Y Malebrán Representando a este FC Ahí de la comuna De la reina De acá de Santiago Lo comentábamos Un rato atrás Que Solín En esta distancia Donde Hay un evento Donde la gente Puede pelear Las promesas Las nuevas promesas Pueden también Mostrarse al público Señoras y señores Los jueces Nos han entregado Su benedicto Se declara Vencedor Por decisión Dividida Iván Valenzuela Valenzuela Diego Tú lo dijiste Así es Ojo clínico Y para la pelea Así es El volumen de golpes Al final La verdad Recthur El volumen de golpes Cسب El volumen de golpes